La vida es una zómbola, la vida es una zómbola, de luz y de color, de luz y de color Y todos en la zómbola, todos en la zómbola, encuentran un amor, zómbola En la zómbola del mundo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre y esperaba conocerte, y la zómbola del mundo me perdió con tu querer La vida es una zómbola, la vida es una zómbola, de luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la zómbola, el ritmo de la zómbola, me lleva con tu amor ¡Dómbola! En la zómbola del mundo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre y esperaba conocerte, y la zómbola del mundo me perdió con tu querer Porque la vida es una zómbola, la vida es una zómbola, de luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la zómbola, y el ritmo de la zómbola, me lleva con tu amor Tómbola, 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 tómbola Cantando, cantando, cantando Mi corazón ¡Tómbola! Gracias.